¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo has tirado? 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomátela, te dije. Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y va bien, y vos sos un boludo. Si el que insulta exudeso, fabrica sexo beso, ¿por qué Kevin el piojo, caña publi de anteojos? ¿Por qué Charlize y León y con Giochovic Bertoni llamándose canciones medio bobas de clones? Claudia Colt y Sacone. Adriana Varela, ¿usted ha salido alguna vez? Sí, con Ludovica, que es una copada, Ludovica. Aristóteles Rossi Son Gardel y Lugosi Secuse, Cale y Cuoco Son Barrientos o Loco Melrose Place Nuestra Paula Joe y el padre del aula Ludovico y Mika Adri y Ludovica Padre Roger Mujica Son Luevano, Ravelli, Pambu, Vieri, Grace Kelly Son Jeanette, Clau, Rivelli Augusto, Contilla, Meli Poltergeist, Pio y Casares, Maxi, Sacadi y Suárez y Romperman y Romperman y el Cholo La Raulito y el Tolo Borges joven y Polo ¿Cuántas veces te dijeron que eras parecido a Rolando Schiavi? Muchas, bastantes. Es rimar con Schiavi Un bajón para Gaby Claudio, Vivas y el Pacha Gruy y Cachavacha Son Mareque, Bagdati Mancare, Guay, Fai, Gati Si dará y fuera chiche Pues sin carra y maniche Hola y se canguiniche Saúl Canelo y Rooney Son Mancocho y George Pluny Decadente y el Pato Tiudichi y un retrato Berluscon y Polanca Son Blasciunta y el Canca Somos Moro y Caride Somos Largo y Mejide Rubén, Grin y Alcides Si Dante Palma es el nuevo Cabré El nuevo Furriel Para el parecido Yo comparo a mi modo Y además Juan Cuefrodo Te sugiero que mires Guastavino Ramírez Ayer fui Marzolini Vine el Madre Culini Somos Persico y Ollo Jotón y Juez Arroyo Oso de Oguimoyo Podemos buscar un parecido con Facundo Roncaglia Tipo TBR, el parecido de los de TBR Es Facundo Roncaglia Es Facundo Roncaglia Es Facundo Roncaglia Es Facundo Roncaglia Fueron Jere, Bataglia O Monzón y Roncaglia Te la pica vos goico O el gueta Uno heroico Muy bueno